15 mentalidades que te llevarán al éxito. En este apasionante video, exploraremos un tema que todos anhelamos, el éxito. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las mentalidades que te pueden llevar a alcanzar tus metas y sueños más ambiciosos? Pues estás en el lugar correcto. En los próximos minutos, te revelaremos 15 poderosas mentalidades que te llevarán por el camino hacia el éxito. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras dominar estas mentalidades y aplicarlas en tu día a día. Piensa en la satisfacción de superar obstáculos con valentía, de convertir los fracasos en oportunidades de crecimiento y de tener una confianza inquebrantable en ti mismo. Visualiza cómo sería vivir en un estado de abundancia, donde no solo celebres tus propios logros, sino también los éxitos de quienes te rodean. En este video, desglosaremos cada una de estas mentalidades con una explicación detallada. Aprenderás cómo centrarte en el crecimiento personal, cómo establecer metas definidas y a cultivar la pasión en cada paso que des. Descubrirás la importancia de la inteligencia emocional, la gestión del tiempo y la adaptabilidad ante los cambios. Todo esto, y mucho más, te espera en este fascinante recorrido hacia el éxito. Así que prepárate para adentrarte en un viaje de transformación personal y profesional. Estas 15 mentalidades son las llaves que abrirán las puertas hacia tus objetivos más anhelados. Recuerda, el éxito está al alcance de aquellos que poseen las mentalidades correctas. Así que comencemos a explorar estas 15 poderosas claves para desbloquear tu camino hacia el éxito. Clave número 1. Centrarse en el crecimiento. Esta mentalidad implica buscar constantemente oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. En lugar de temerle a los desafíos, te enfocas en cómo puedes crecer a través de ellos y adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 2. Aceptar la mentalidad de abundancia. Esta mentalidad se basa en la creencia de que hay suficientes recursos y oportunidades para todos. En lugar de pensar en términos de escasez y competencia, te enfocas en la idea de que el éxito de otros no te limita, sino que puede inspirarte y abrirte a nuevas posibilidades. 3. Establecer objetivos definidos. Tener metas claras y específicas te ayuda a tener un sentido de dirección y propósito. Al definir tus objetivos, puedes enfocar tus esfuerzos y energía de manera más efectiva, lo que aumenta tus posibilidades de éxito. 4. Tener pasión. La pasión es un elemento clave para alcanzar el éxito. Cuando te apasionas por lo que haces, tienes una motivación interna que impulsa tu compromiso y perseverancia. La pasión te ayuda a superar obstáculos y te mantiene enfocado en tus metas a largo plazo. 5. Saber cuándo quedarse y cuándo irse. Esta mentalidad implica tener la capacidad de evaluar las situaciones y tomar decisiones informadas sobre el momento apropiado para seguir adelante en un proyecto o saber exactamente el momento necesario para abandonarlo. A veces, el éxito implica reconocer cuando algo no está funcionando y tener el coraje de buscar nuevas oportunidades. 6. No le temas al fracaso. El fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito. Tener una mentalidad que no le teme al fracaso implica verlo como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Aprendes de tus errores, te adaptas y sigues adelante con determinación. 7. Creer en ti mismo y ser paciente. La confianza en ti mismo es fundamental para alcanzar el éxito. Creer en tus habilidades y capacidades te permite enfrentar desafíos con una actitud positiva. Además, el éxito rara vez ocurre de la noche a la mañana, por lo que la paciencia es importante para mantener la motivación y perseverar a largo plazo. 8. Ser emocionalmente inteligente. La inteligencia emocional implica tener conciencia de tus propias emociones y las de los demás, así como la capacidad de manejarlas de manera efectiva. Ser emocionalmente inteligente te permite establecer relaciones positivas, resolver conflictos y tomar decisiones informadas basadas en la empatía y la comprensión. 9. Aceptarse a sí mismo. Aceptar quién eres, con tus fortalezas y debilidades, te permite trabajar en tu desarrollo personal desde una base sólida. Reconocer tus limitaciones te ayuda a buscar apoyo y colaboración cuando sea necesario, y también te permite enfocarte en tus fortalezas para maximizar tu potencial. 10. Enfocarse en las cosas positivas. Mantener una mentalidad positiva te ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud constructiva. Enfocarte en las cosas positivas implica cultivar una mentalidad optimista y buscar el lado bueno de las situaciones. Esto te permite mantener la motivación, la resiliencia y la capacidad de encontrar soluciones creativas ante los obstáculos que puedas enfrentar en tu camino hacia el éxito. 11. Celebrar el éxito de otros. Reconocer y celebrar los logros de otras personas es una mentalidad clave para fomentar relaciones positivas y construir una red de apoyo. En lugar de sentir envidia o competencia, celebrar el éxito de otros te permite crear un entorno en el que todos puedan crecer y prosperar juntos. 12. Aprender a enseñar. Compartir tus conocimientos y experiencias con los demás no solo te ayuda a solidificar tus propios aprendizajes, sino que también contribuye al crecimiento de quienes te rodean. Al tener la mentalidad de aprender a enseñar, no solo te beneficias tú mismo, sino que también construyes relaciones sólidas y fomentas un ambiente de colaboración. 13. Trabajar en la gestión del tiempo. La gestión efectiva del tiempo es esencial para maximizar tu productividad y alcanzar tus metas. Esta mentalidad implica priorizar tareas, establecer plazos realistas, evitar la procrastinación y ser consciente de cómo estás utilizando tu tiempo. La gestión del tiempo te permite ser más eficiente, organizado y enfocado en tus objetivos. 14. Ajustarse a los cambios. El éxito rara vez es un camino lineal y predecible. Tener la mentalidad de ajustarse a los cambios implica ser flexible y adaptarse a nuevas circunstancias y desafíos. Esto te permite abrazar la incertidumbre, aprender de las experiencias y encontrar oportunidades en medio de los cambios. 15. Practicar la gratitud. Cultivar la gratitud implica apreciar y reconocer las cosas positivas en tu vida, incluso en medio de los desafíos. 15. Esta mentalidad te ayuda a mantener una perspectiva positiva, a valorar lo que tienes y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. 16. Practicar la gratitud diariamente puede aumentar tu bienestar emocional y motivarte a seguir adelante en tu búsqueda del éxito. En conclusión, estas 15 mentalidades son los cimientos sobre los cuales se construye el éxito. 17. Desde enfocarse en el crecimiento personal hasta practicar la gratitud, cada una de estas mentalidades te desafía a elevar tus estándares, a creer en ti mismo y a abrazar los cambios. 18. Recuerda que el éxito no es solo un destino, sino un viaje que requiere constante aprendizaje y adaptación. 19. Así que no tengas miedo de adoptar estas mentalidades, porque están diseñadas para llevarte más allá de tus límites y convertirte en la mejor versión de ti mismo. 19. El éxito te espera, así que ve y persíguelo con todas tus fuerzas.